Bueno, junto al concejal Emiliano Murador y la concejala Luisina Amini, hemos trabajado hasta últimas semanas en lo que tiene que ver con todo el proceso administrativo de inscripciones y presentación de proyectos de los postulantes para los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo. Hemos lamentado que han transcurrido todos estos meses que por la cuestión de la pandemia y el aislamiento no pudimos avanzar con las entrevistas, como ustedes bien saben, son sesiones especiales pero son sesiones ordinarias y tienen que ser presenciales y no podemos hacer estas entrevistas a los postulantes de forma virtual. Y esto es muy importante porque a la vez se crea una mesa de trabajo de políticas públicas vinculada a los derechos de adultos mayores. No solamente es la figura del defensor, sino de qué manera articula, no solamente con el municipio, sino con el resto de las instituciones, como puede ser PAMI, ANSES y universidades, en el trabajo conjunto, en todo lo que tiene que ver con políticas públicas, en pos de proteger y cuidar los derechos de los adultos mayores. Así que la verdad que es una figura muy importante y de trascendencia que pone sobre la mesa discusiones ya no la vejez como una etapa resolutoria de la vida, sino como una etapa muy importante y en la cual, y ustedes lo escucharán de los distintos postulantes, el envejecimiento activo es, de alguna manera, la política principal, ¿no?, una protección de los derechos y sobre todo protección de la salud, que es el derecho que vemos vulnerado de manera más importante para lo que es la tercera edad de los adultos mayores. Así que esta figura va a ser de trascendencia para todo lo que es el ámbito de la Ciudad Paraná. Así que esta figura va a ser de trascendencia para todo lo que es el ámbito de la Ciudad Paraná.